Gracias por platicar con nosotros para Latinos, ¿cómo vive uno de los mejores pilotos de México, Memor Rojas? ¿Cómo vives tú esto, la cuarentena, el aislamiento? Pues fíjate que ha sido bien complicado, yo como para todos, porque obviamente pues hemos tenido que modificar la forma como vivimos, pero a nivel deportivo pues quizá es una de las áreas junto con el turismo, etcétera, que más afectado se ha visto. Oye, profesionalmente, ¿qué seguía? ¿Para qué te estabas preparando antes de que viniera todo esto de la pandemia y el aislamiento? Pues mira, yo en 2020 iba a regresar al campeonato europeo de Le Mans, que es donde llevo corriendo hace cuatro años, y de hecho fuimos campeones en 2019, fuimos campeones de Europa. ¡Es monstruo, mon viejo! ¡¿Dónde están los campeones?! ¡Es monstruo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ustedes no son increíbles,incto son increíbles. Lo amo, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vosotros! ¡Hasta la gran compañía que has hecho! ¡Lo amo, hermanos! ¡Wow!!! Y pues obviamente el objetivo principal de esta temporada era buscar una victoria en las 24 horas de Le Mans Que es la cereza, el pastel que todavía no conquistamos Hemos ganado triunfos en las carreras más importantes y hemos ganado ya el título, el campeonato Pero nos falta esa victoria tan anhelada de Le Mans Hay un calendario actual de reinicio de actividades que empieza en julio No estoy muy seguro de que vaya a ocurrir Tuviste que cambiar todo como nos hablabas, pero como dices, te tienes que mantener físicamente bien En este caso pues estoy haciendo una mezcla de, hago los entrenamientos de 54D en línea Y lo estoy complementando con ciclismo de montaña Y también lo complemento con unas rutinas que hago tres veces por semana también de peso Sientes que has cambiado en algo, que te has replanteado otras cosas A veces enfocas demasiado de tu tiempo o energía en cosas que pues a veces pueden parecer un poco banales o materiales Por ejemplo, y más bien me ha servido a valorar un poquito más a la gente cercana A la salud, porque desafortunadamente la salud lo damos como un hecho Y pues ahorita que hay una crisis, una pandemia mundial y que la gente, pues está muriendo gente Pues pone un poco en perspectiva cosas y la fragilidad que tenemos con seres humanos Oye y por último, ¿te han informado a ti algo de si regresarían las carreras, cambiarían algo? En mi caso particular, como es un campeonato internacional, cada fecha es un país distinto Entonces yo creo que vamos a estar sujetos a las regulaciones de cada país Pero sin duda alguna va a haber, al menos al inicio o todo el 2020 Yo no veo que haya cabida para que sean las puertas abiertas Hay muchas actividades que tenemos siempre como pilotos Como las firmas de autógrafos, que es de las cosas que más disfrutaba la gente Y pues no veo una situación donde pueda haber firmas de autógrafos Entonces seguramente va a cambiar los formatos de muchas cosas Porque también no es un deporte tan trigo, sí es de contacto Pero al final vas, bueno, a veces vas con un compañero Es de contacto hasta que chocas Exacto Estás aislado en tu auto, tienes contacto con tu equipo, con tu crew, con tus mecánicos, con tus ingenieros Pero sí, a la hora de la hora estás encapsulado Bueno, pues gracias por hablar con nosotros para LATINOS Y ahí te vemos próximamente, ojalá que ya cuando todo se regule ya puedas estar en Le Mans Muchas gracias Aline y pues saludos a todos por allá Y a todos en LATINOS, gracias por tenerme por acá Perfecto, gracias, que estés bien LATINOS, gracias, que estés bien